Gracias. Señor Bolaños, pierda toda esperanza. Su inconstitucional, antieuropea y corrupta ley de amnistía está condenada al fracaso y con ella el gobierno del que usted es ubicuo ministro y sombrío muñidor. Aunque consigan tramitarla con la connivencia de la presidencia de la Cámara, aunque logren aprobarla venciendo los recelos de los delincuentes a los que a la vez blanquean y engañan, no podrán blindar al prófugo Pruch de Montt y por tanto tampoco al presidente Sánchez, porque para eso tendrían que blindar a España frente a la justicia, frente a la Constitución, frente a Europa y frente a la mayoría del pueblo español. Y eso, como comprenderá, es imposible. Se dirigen a ustedes a toda velocidad contra un muro, pero ese muro no es el que su Hércules particular pretendía levantar contra la derecha, es el derecho, es decir, lo que a todos nos ampara y nos obliga, a usted, a mí, a sus socios e incluso al señor Sánchez. Y ahora, señor Bolaños, voy a hacerle una serie de preguntas que deberá contestar porque esto es una interpelación. Empiezo por la base. ¿Qué precedentes conoce, qué precedentes hay de una amnistía concedida a cambio del poder? No me hable de Italia, Portugal, Alemania ni de ninguno de los países a los que se empeña en citar en vano. Le pregunto por una amnistía como la que viene recogida en este documento, que usted conoce bien porque en parte lo redactó. En la página 3, el Partido Socialista se compromete a borrar los delitos del separatismo golpista, y asume que los jueces españoles prevarican. En la página 4, el separatismo golpista se compromete a votar a favor de la investidura del señor Sánchez. Yo te borro a ti tus delitos y tú me aseguras a mí el poder. ¿Eso cómo se llama? Tiene que saberlo. Fue el número uno de su promoción. Es verdad que de cursos de posgrado. El gobierno es fruto de una transacción corrupta. Han comprado ustedes el poder con bienes que no son suyos. La justicia, la igualdad y lo que a riesgo de sonar enfáticos llamaremos la dignidad del Estado. Y más prosaicamente, es verdad, 15 mil millones de quitas. No existe un solo precedente de una amnistía concedida en estos términos. Son ustedes únicos, corruptamente únicos. Y si el fiscal general lo fuera del Estado y no del señor Sánchez, ya habría actuado contra ustedes de oficio. Está demasiado ocupado y ofuscado defendiendo a un prófugo. Por cierto, qué devastadora para ustedes, debo decir, qué esperanzadora para la justicia la decisión de la Junta de Fiscales del Supremo. Es propio de los momentos críticos de una nación que todo el mundo se retrata. Bien lo saben también los letrados de esta Cámara. Un gobierno nacido de la corrupción es un gobierno con pies de barro. Segunda pregunta ahora sobre la convivencia. Se lo pregunté en un control y su respuesta fue llamarme ultra. Supongo que hoy será más prudente, ¿o no? ¿Qué entiende usted por convivencia? ¿O por reencuentro? ¿O por una España más unida y habitable? ¿O por cualquiera de las consignas del gobierno para justificar la amnistía? ¿Cree que dar la razón al separatismo golpista favorece la cohesión de España? ¿En serio? Y cuando usted repite como un eco vicario que la amnistía es valiente y reparadora, valiente y reparadora, piensa, aunque sea un instante, en los constitucionalistas catalanes, en quienes vieron pisoteado su derecho a ser españoles, en los que quitaban lazos amarillos no para sustituirlos por lazos verdes o azules, sino para preservar la neutralidad del espacio público, en los que todavía hoy tienen que soportar que los llamen ñordos, colonos y gotiflers, en la niña de Canet, y en los que sufrieron el salvaje asalto al Prat y las noches de fuego y violencia en Barcelona, piensa en ellos. Y sobre todo, señor violaños, piensa, aunque sea un instante, como quien despeja una mosca en los policías heridos. Yo visité a uno de ellos en el hospital. Estaba tumbado en una camilla con el cráneo partido y los pulmones encharcados luchando por su vida. Le pregunté qué podíamos hacer por él. ¿Sabe lo que me contestó? Solo pido una cosa. Reconocimiento para mis compañeros. Ahora vaya y dígale que la amnistía es valiente y reparadora. Su amnistía los condena a él y a todos los que defendieron la democracia en sus horas más oscuras. No solo blanquea el ataque y la convivencia del que fueron víctimas, además, alienta el siguiente. Y esto usted también lo sabe. ¿O no ha escuchado lo que dicen sus socios? Aragonés, la amnistía es el punto de partida para lograr un referéndum. Borrás, nuestro proyecto no es la gobernabilidad, sino la independencia. Nogueras, no lo repito por piedad hacia usted. Le propongo un ejercicio. Vamos a las fuentes. Señorías de Esquerra y Junts, si queda alguno aquí. ¿Cuál es el propósito de la amnistía? ¿Reforzar la convivencia española o legitimar y reanudar el proceso separatista? ¿Van a renunciar al referéndum? ¿Van a respetar los derechos de los no nacionalistas? ¿Van a restituir al clarinetista al que echaron por no hablar catalán? ¡Ah, no! Que eso lo hizo el PCC. Ahí quería llegar. Señor Bolaños, no es que a sus socios no les importe un comino la convivencia, como dijo con elegancia la señora Baza, es que todo indica que a ustedes tampoco. A ustedes la única convivencia que les preocupa es la convivencia entre el chantajista y el chantajeado, porque sin ella colorín colorado. Y que me perdonen el pareado, por favor. Incluso voy más allá. Ustedes invocan la convivencia con el separatismo para liquidar la convivencia constitucional. Porque eso es, en realidad, la ley de amnistía. Un instrumento para impedir la alternancia en España. Un paso más en la estrategia iniciada por el señor Zapatero para echar a la derecha del tablero político mediante un escambio espurio en las reglas del juego. Hace unos días, ese serpa de la liquidación constitucional, el íntimo amigo de Maduro, volvió a señalarles el camino ahora desde la vanguardia. El reto de esta legislatura, dijo, es el reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña. ¿Señor Bolaños? ¿Está de acuerdo? ¿El siguiente paso es un referéndum de autodeterminación? ¿Ya lo han negociado en el chalé suizo, donde sea? ¿Esta legislatura? Mire, contesto yo. Acierta hoy el señor Sánchez. No habrá referéndum de independencia. Pero no porque ustedes no lo quieran, sino porque la Constitución lo impide. Y añado, sabemos que están dispuestos a todo para seguir en el poder. Entre ustedes, incluso hay quienes fantasean con plebiscitar las próximas elecciones generales para que en vez de gobierno se elija régimen, monarquía constitucional o un Frankenstein de repúblicas identitarias más o menos enfrentadas. También van a fracasar. La inmensa mayoría de los españoles queremos vivir libres, iguales y juntos. Sabemos que no hay convivencia sin Constitución y que Corona y democracia son hoy indisociables. Sánchez pasará. La España constitucional relevalecerá. Más preguntas, señor Bolaños. Ahora sobre las enmiendas que el gobierno ha asumido por exigencia de los delincuentes sin que a los delincuentes les bastara. Yo no sé si usted suele rever sus intervenciones. Entiendo que no sea fácil. La incoherencia y el cinismo no son compañeros agradables. Empiezo por el borrado de los delitos de terrorismo. Dijo usted que es una enmienda técnica. Técnica, ¿sí? ¡Qué valor! Luego añadió, borraremos los que no supongan una violación grave de los derechos humanos. Es decir, solo las violaciones light. ¿Y quién decide si una violación es grave o light? ¿Usted? ¿Su jefe? ¿El jefe de su jefe desde Guadalupe? Pero no quiero despreciar su histórica aportación a la jurisprudencia patria. Gracias al señor Bolaños, en España ya hay dos tipos de terrorismo. El que viola los derechos humanos y el que te garantiza siete votos para seguir en la Moncloa. Desarrollelo, por favor, en su réplica. Y de paso, señor Bolaños, díganos cómo va a afectar esto a otros terroristas. Por ejemplo, a los de ETA. El Tribunal Constitucional, por cierto, acaba de ratificar al señor Otegui en su condición de terrorista. Ya lo pueden ir amnistiando. A los terroristas con delitos de sangre supongo que es más complicado. Aunque todo se andará. Ustedes ven una línea roja y se abalanzan sobre ella para cruzarla. Pero a los ETA procesados por colaboración, extorsión, amenazas, estragos, ¿por qué no? ¿O van ustedes a derogar el principio de igualdad también para los terroristas? Amnistiables catalanes, no amnistiables vascos. ¿Y el secuestro, señor Bolaños? ¿Qué hacemos con el secuestro? Entiendo que el de Ortega Lara, 532 días sin un Zulo, calificaría como una violación grave de los derechos humanos. O como es de Vox, ya no. Explíquenos también la última sentencia, en sentido literal, del señor Sánchez. Con esta ley todos los independentistas catalanes van a ser amnistiados porque no son terroristas. ¿En calidad de qué lo dijo exactamente? ¿De pitoniza? ¿De autoproclamado juez supremo? ¿Y si entre los golpistas no hay ningún terrorista, para qué incluyen el terrorismo en la amnistía? También en esto el señor Sánchez ha cambiado de opinión. En 2019 exigió al señor Torra que condenara la violencia terrorista a los CDR. Se ve que lo consideraba de algún modo responsable de ella. Pero ahora el que apreteo o apreteo es él. A los jueces, al código penal, incluso si pudiera el diccionario. O ya han descartado cambiar la definición de terrorismo, como sugería Sumar. Habría sido la bomba, nunca mejor dicho. Un nuevo sí es sí, ahora con terroristas saliendo a la calle en manada. Los señores Sánchez y Bolaños querían pasar a la historia y lo harán, desde luego. Pero no por sacar a un dictador muerto del Valle de los Caídos, sino a delincuentes vivos de las cárceles. Unas veces por incompetencia, otras por oportunismo. En fin, señor Bolaños, por fortuna, España sigue siendo un Estado de Derecho y no será el Gobierno quien decida si una conducta califica o no como terrorismo. Serán los jueces, esos servidores de la ley a los que ustedes quieren unos días suplantar y otros someter. Precisamente sobre la justicia van mis últimas preguntas. Son sencillas. Ha dicho usted enfático hoy también, voy a defender a los jueces de los ataques, de todos, vengan de donde vengan. Y bien, ¿qué hace la señora Rivera todavía en el cargo? ¿Qué hace la señora Montero todavía en el cargo? ¿Qué hace la señora Armengol todavía en el cargo? Y si ellas siguen en sus cargos, ¿por qué sigue usted en el suyo? ¿Será que la suya es una cartera fake? Usted no es ministro de Justicia, sino un meritorio, quizá incluso aspirante a sustituto de un perdedor sin escrúpulos. Y un servidor, un meritorio, siento decírselo, no particularmente eficaz. Su última ocurrencia no tiene desperdicio. Un apaño en la ley de juiciamiento criminal para limitar el margen de actuación del juez García Castellón no es que ya legislen a favor de delincuentes concretos, ad delinquents, es que ya legislan contra jueces concretos. Sus contorsiones empiezan a resultar casi cómicas, casi cómicas, pero igual de inútiles. Señor Bolaños, los jueces españoles fueron el dique de contención del orden constitucional en 2017 y no van a dejar de serlo ahora que ustedes encabezan el proceso. Y vuelvo a felicitar a la plataforma por la independencia judicial autores de esta guía para el planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el Tejue. Es un documento verdaderamente formidable. Lo ha leído. El señor Boye, seguro que sí. De ahí que no se fíe de usted y de sus promesas. Ni impunidad total, ni blindaje absoluto, ni alfombra roja para el señor Puchemont. Hay algo por encima de la voluntad del señor Sánchez y hasta de cualquier mayoría parlamentaria. La Constitución española y el derecho europeo. Y los jueces lo saben. Saben, por ejemplo, que si una ley contra bien el derecho europeo están obligados a tramitar una cuestión prejudicial y que eso deja en suspenso cualquier resolución hasta que Europa se pronuncie. Si en suspenso, aunque la ley diga lo contrario en negrita. Por resumir, tendrán ustedes que esperar como mínimo el veredicto de Europa. Y sinceramente no creo que Europa esté dispuesta a derogarse a sí misma para satisfacer a los cómplices de Putin. Y España tampoco. Las leyes del 6 y 7 de septiembre de 2017 intentaron desconectar a Cataluña del derecho y de la democracia. La ley de amnistía proyecta la misma sombra sobre el conjunto de España. Pero se lo digo y se lo repito. Se dirigen ustedes hacia un muro. No podrán blindar a Puchemont ni por extensión al señor Sánchez porque para eso tendrían que blindar a España frente a la realidad. Los jueces existen. La Constitución existe. El derecho europeo existe. La nación existe. Y fíjese, hasta existe una alternativa. Pierdan toda esperanza. Y ya para acabar, una última pregunta. El sábado el señor Sánchez intentó disipar las dudas sobre la estabilidad del gobierno con la siguiente frase. Quedan 1.265 días, dijo. ¿Le pidió a usted que los contase? ¿En serio? ¿A mano? ¿Una calculadora científica? En fin, señor Balaños, están ustedes mucho peor de lo que incluso una mujer optimista como yo hubiera imaginado. Muchas gracias. Muchas gracias. Le decía antes que debe ser para usted difícil rever sus intervenciones, pero le animaba a que lo hiciera. Esta no lo haga, de verdad. Por su propio bien, no revea la intervención que acaba de hacer. Desprecian la historia, desprecian las formas, desprecian las instituciones sobre Fraga y AP que no votó la Constitución. Es que el señor Fraga fue ponente de la Constitución. Hay artículos escritos de su puño y letra. ¿Por qué tiene el cuadro en la Comisión Constitucional? El retrato. ¿Usted no ha estado en la Comisión Constitucional? De hecho, todavía no ha venido. Estamos esperando que venga. 2. Usted es tan previsible. Le digo, no me vuelvo a llamar ultra, que se lo voy a tener que volver a decir. Se lo voy a volver a decir. Vamos a ver. Señor Balaños, precisamente usted no puede llamar ultra a nadie. Porque usted ha pactado el gobierno de España con un secuestrador, un golpista y un prófugo. Porque usted promueve una ley de amnistía que destroza el principio de igualdad. Porque usted está protagonizando la más insólita campaña de ataque a la separación de poderes desde el fin de la dictadura en España. Porque usted y su partido han entregado Pamplona a una formación política que no abjura del tiro en la nuca y que lleva asesinos en sus listas electorales. Usted, señor Balaños, es el muñidor de una coalición sin precedentes en la historia democrática española precisamente por su extremismo y su incompatibilidad con los valores que hacen posible la convivencia en una comunidad democrática. Usted, señor Balaños, es el ultramayor del reino. Bueno, en realidad, el ultravicario del ultramayor del reino. Un burócrata que confunde la convivencia entre los españoles con la conveniencia de su jefe y, sobre todo, del jefe de su jefe que vive en Waterloo. Así que, como le dije una vez y hoy le repito, usted solamente puede gritar ultra ante el espejo y si quiere hasta quedarse afónico. Referéndums. También estaba deseando que me lo preguntaba. A ustedes les hicieron dos referéndums. Me encanta que recuerde, para empezar, la catadura política y moral de sus socios. Nos hicieron dos referéndums, sí. Dos golpes de Estado. No al Partido Popular exactamente, a España, señor Balaños, a España. Pero, ¿sabe lo que nos preocupa a nosotros de verdad? Que el tercero nos lo hagan ustedes. Y, en todo caso, desde ya le advierto, así como derrotamos los dos anteriores, derrotaremos también al tercero. Sobre el proyecto en Cataluña, me encantaría hablar muy largamente, tener otra interpelación con usted. Hay tanto por hacer. Existe una alternativa a la claudicación permanente del Partido Socialista en Cataluña. Una alternativa de afirmación constitucional. Desplegarle al Estado allí donde no está. Deslegitimar al nacionalismo como esa ideología reaccionaria que es. Y, sobre todo, defender a los constitucionalistas con presencia, prestigio, poder y presupuestos. Esa gente a los que ustedes abandonan, desamparan y humillan. Y, por último, quedan muchas cosas por decir porque no me ha contestado usted nada. Esto era una interpelación. Yo venía a preguntarle por la amnistía, cantidad de preguntas concretas. Usted desprecia las formas igual que desprecia las instituciones. Pero sí, le voy a decir un par de cosas más. Dice usted que las cosas están mejor hoy que en 2017. Estaban mejor. Desde luego estaban mejor. Gracias a que un gobierno del Partido Popular, sí, paró el golpe y jueces, juzgaron y condenaron y metieron en la cárcel a los golpistas. ¿Sabe cómo se pacifica un país, efectivamente, metiendo a los delincuentes en la cárcel? El problema es que ustedes ahora los han sacado. Y eso ha empeorado la situación, ciertamente. Ha generado degradación, decadencia, división. Todos los flagelos que el proceso llevó a Cataluña ahora planean sobre el conjunto de España. Lo bueno, sin embargo, como soy una mujer optimista, que se lo he dicho ya, es que toda esta etapa oscura pasará. El sanchismo es, lo digo siempre, es una gran ocasión para repetirlo, es una forma de pesimismo. Ustedes y sus aliados alientan la vieja falacia de que España está condenada a repetir sus fracasos. De que la etapa constitucional será un paréntesis más en la historia de España. Fuegos artificiales que brillan efímeramente y se disuelven en la noche. De que España solo puede ser aquello que quieren sus odiadores que sea. Un duelo a garrotazos, un Frankenstein descocido, un desencanto. Y no es verdad. España será aquello que decidamos los españoles libres, iguales y soberanos ante la ley. Ni el Estado será desguasado, ni la nación será liquidada, ni las instituciones degradadas sin remedio por ustedes. Sánchez pasará, como le dije, y la España constitucional y democrática prevalecerá. Así que pierda toda esperanza. Y ahora, una cosa más. Una frase suya. Le iba a recordar su relación con la verdad. La relación de Sánchez con la verdad, que es como la de dos trasatlánticos que se cruzan por la noche. La suya, tres cuartos de lo mismo. Usted no ha contestado una sola cosa, no dice la verdad, que es imposible. Con ustedes la política ha dejado de ser un armazón argumental y de convicciones, donde las causas y los efectos están más o menos vinculados. Por piedad, no voy a recordarle el desventido que tuvo que publicar el comisario Reinders después de su última reunión. Pero sí quiero recordarle, y ya para acabar, una frase suya sobre el señor Puigdemont. Y usted se adornó. Esto fue el 5 de julio, muy pocos días antes de las elecciones generales últimas. Dijo usted, al señor Puigdemont se le paró el reloj en el año 2017. Y le han dado la espalda tanto el Parlamento Europeo, como la justicia europea, como la justicia española, como sobre todo le ha dado la espalda la sociedad catalana. Porque Cataluña quiere mirar al futuro y no mirar al pasado. Ni a los representantes de la época más negra de Cataluña como es el señor Puigdemont. 5 de julio, ¿eh? Todo el mundo le había dado la espalda así hasta que ustedes le dieron la cara. Al representante de la época más negra de Cataluña. Al que ahora se mueren por amnistiar. Devolviendo a Cataluña esa etapa más negra y extendiéndola a toda España. Pero se lo repito, pierdan toda esperanza. Pueden seguir contando los días, señor Palaños. Pero su reloj ya se ha parado. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.